¡Suscríbete al canal! En el video anterior, habíamos realizado ya un formulario, ya hemos hecho nuestra base de datos, entonces es el que voy a abrir. Habíamos realizado un formulario de inicio, un formulario de conexión y adicional teníamos nuestra base de datos con una tabla llamada Usuarios. Bien, para seguir, yo ya realicé aquí el programa, ahora lo explicaré un poco, como para lograr tiempo, lo primero que hice fue colocar en form, al iniciarlo, dos funciones, una llamada Iniciar Conexión, otra llamada Cargar Usuarios, que hace cada una, Iniciar Conexión, Iniciar Conexión, como lo vimos en el video pasado, a la base de datos y Cargar Usuario, lo que hace es crear una conexión con una consulta sobre los usuarios que hay, es decir, viene a consultar en esta tabla los usuarios que hay. Hace un ciclo guay y dice que mientras no termine o haya un final, repita cada vez esta sentencia. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? Cargar en mi combo box, lo que he creado aquí, acá tenemos el nombre. Añadir cada ítem que encuentre en la columna nombre. Luego, en la conexión, siga o se mueva a la siguiente fila, hasta, vuelvo y repito, su ciclo guay hasta que ya no encuentre ninguna fila más. Entonces, en este caso, él vendría aquí, busca el nombre, añade Admin, luego pasa al siguiente, busca aquí, encuentra información, añade el siguiente nombre, luego sucesivamente va así fila por fila, añadiendo todos los nombres, hasta que ya no encuentra ninguno. Y cierra mi conexión. Luego, ahí cargaría a los usuarios que hay en la base de datos que inicie la conexión. Pero, necesitamos grabar los archivos o ingresar, hacer el ingreso. El ingreso, entonces, lo que hace es, primero validar, que si en el texto dice, seleccione un usuario, es decir, está así, envíe un mensaje que dice que seleccione un usuario, por favor, para ingresar al sistema, y que me deje el focus, lo mismo, que si txtpass, que es este, está en blanco, envíe un mensaje que diga ingresar la clave, por favor, para ingresar al sistema, y me deje el focus, o el cursor, en este campo. Validando ya los campos de que se haya ingresado un usuario y una contraseña, va a ir a una función que realice llamada desencriptar, y una llamada ingresar clave. Entonces, vamos a probar los primeros, si yo le doy aquí, ingresar, y si seleccione un usuario, por favor, aquí van a verificar que están todos mis archivos que tengo aquí, mis, perdón, mis campos. Si selecciono uno, y doy aquí, dice que ingrese la clave, por favor, Entonces, aquí quiere decir que tengo que ingresar una clave. Bien. El primero que hace, desencriptar, porque, como lo decía en el video anterior, en la parte 1, si yo miro en la base de datos, muy fácilmente me diría a ver la clave que tenemos, entonces, utilice un método, o un algoritmo, para encriptar y desencriptar la clave verdadera. Un ejemplo. Vamos a ir acá. Selecciono admin. Y voy a colar, a colocar mi contraseña. Admin. Le doy que ingresar, de si cuenta, que aquí, en este campo, está la clave encriptada, que es esta, terminada entre 30 y 68, ¿entendés? Y la verdadera. Entonces, estos campos los tengo para validar, y hace mi respectivo ingreso. Cuando voy a ingresar. Estos campos, los oculto, para que no salgan. Bien. Entonces, ¿cómo lo hace? Va a desencriptar, que está aquí. Entonces, creo una variable de tipo string, llamada s, una variable de tipo entero, llamada i. Creo una variable de conexión, llamada rs1, donde mi conexión que voy a abrir, es para hacer la siguiente consulta. Seleccionen en todos los campos, de la tabla usuarios, donde el nombre sea igual, a lo que yo tenga, en mi combo, llamado cbo-incent. Luego, en txt desencriptar, es uno de mis campos, que tengo aquí, ocultos ya, entonces este, que ahí me coloque, lo que encuentre, en la columna contraseña. Entonces, es esto. Y ese, va a ser igual, a esa, a esa contraseña, por eso va a ser de tipo, string, lo que hace en la cadena de caracteres, puedo colocar un nombre, nombre y números, o bueno, cualquier cosa, pero eso va a ser, de tipo, string, y que el texto, text, es decir, este me lo deje en blanco, porque en blanco, porque lo voy a pintar más adelante, y aquí, con este for, es que hago, mi algoritmo de, en, encriptamiento, entonces, por eso necesitaba, mi variable i, de tipo entero, y, este, es mi algoritmo, de encriptamiento, luego, paso, a ingresar clave, entonces, genero, una, variable de conexión, una variable string, una boole, tipo boole, y una de tipo string, para que mi variable, de conexión, para, hacer, la consulta, sobre la tabla, usuarios, donde la contraseña, sea igual a lo que yo coloqué, en txtpass, que sería esto, y lo que, el nombre, que es lo que hay, dentro de mi combo, hago una variable, llamada string, llamada s, y otra, variable, de, de conexión, donde voy a hacer la variable, que me busque, si el nombre, está, porque, que voy a hacer primero, que me busque, bueno, esta, realmente, me está sobrando, que ya está la de arriba, podría utilizar, trabajar sobre la de arriba, pero bueno, no interesa, lo, esta, la util, igual la utilicé, para que, en mi variable, pri, o string, me coloque, el tipo de usuario, que podemos, en la base de datos, tenemos un tipo de usuario, que es el administrador, o usuario normal, luego, que si, en txt, pass, es igual, al texto text, bueno, este, es un texto, pass, es un texto, es decir, es igual a este, es porque, la clave, eh, si existe, eh, recordemos, en la, cuando desencripté, que yo colozco, en el texto, en este, vemos aquí, coloco el valor, de lo que me dio, el, al desencriptar, quiere decir, que, si recordamos, este número, aparente, si aquí, y aquí, al desencriptar, era, admin en mayúscula, que fue la que coloque, para ingresar, es decir, claro, coincide con este, es porque, la clave, está bien, es verdadera, es que pasa, si esto es, son iguales, la clave es verdadera, que pasa, si no, coloco, que clave incorrecta, lo vamos a probar nuevamente, concordémonos, que era, bueno, aquí como está, minúscula, va a ser clave incorrecta, pero si la coloco, en mayúscula, ahí, ya tiene la clave, pero, ¿qué pasa cuando yo ingreso, de que si la clave, pertenece a un usuario, debo saber, acuérdense, que aquí, en PRI, yo había, en la, en la, en la variable PRI, ya había colocado, el tipo de usuario, es decir, el administrador, o ese usuario, entonces, si, PRI es igual administrador, es decir, ahí esté, entonces, llega bienvenido, si listo, o a, o al programa, que ustedes, están elaborando, vamos a hacerlo, como bienvenido, hago un espacio, y coloque, el usuario, que va a ingresar, que va a ser, de tu información, y el título, bienvenido al sistema, que es el título, de la ventana, no lo estoy utilizando, por ahora, luego, un loadmi, cierre, el, el, el formulario, de registro, y ingrese, al, FRM Show, o al formulario 1, entonces, porque formulario 1, y porque formulario 2, porque este va a ser, para administradores, recuerde, que si es tipo de administrador, ingresa a este, y si es tipo de usuario normal, va a ingresar, a otro formulario, para manejar, dos tipos de usuarios, va a ingresar, va a ingresar, va a ingresar, bienvenido, a mí, y aquí, con el nombre, que queda logueado, y, en el cuadro, administrador, como pueden ver, ahora vamos a ingresar, con alguien, que sea usuario, por ejemplo, este usuario, es, tipo usuario, normal, la contraseña 1, 2, 3, la contraseña 1, 2, 3, y bien, incriptada, sería este número, y ingresar, bienvenido, el nombre del usuario, y de sin de cuenta, aquí, aparece, en el formulario, usuario, entonces, bien, en otro video, o en la tercera y última parte, veremos, el código, ahora de encriptar, aquí, utilizamos el de desencriptar, entonces, vamos a ver el de encriptar, y el de guardar ese usuario, en nuestra base de datos, como guardar un usuario, en nuestra base de datos, con esta información, lo que voy a hacer, es más adelante, ahorita, aún no lo tengo, es, trabajar en este mismo, crear el formulario, crear la conexión, y se los explicaré, nuevamente, uno por uno, entonces, bien amigos, nos vemos, en el próximo tutorial, espero les sirva, muchas gracias.